Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Micrófono abierto, así que... Muchas gracias. Asiento, por favor. Hay que portarse bien, entonces. Sí, vamos. Micrófono abierto en este momento. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Ustedes dicen que le gustan o no a la gente, pero las encuestas y las que uno puede tener semanalmente o mensualmente o cada segundo tiempo... No, semanalmente no tienen ningún valor. Por favor, si entrevistas a la gente de la salida del metro. Ya. La encuesta consiste en entrevistar a la gente que sale del metro. A veces, lo que pasa con la CADEM, ya altamente sobrevaluada, es que alguna vez coincidió con lo que decía la CEP y la DIMARC, entonces eso pareció que era muy espectacular. Pero francamente, el mismo Roberto y Sixon, el que la hace, dice que no es exactamente una encuesta y explica bien cuál es su metodología, que no es lo que los encuestadores llamarían científico. Ahora, por tanto, pero al margen de eso, yo he visto encuestas en las cuales no me va mal para el poco tiempo que llevo, y hay que esperar unos meses. No hay que apresurarse. No hay que apresurarse en eso. No es bueno a un año empezar a sacar conclusión y permitir que el presidente de la República lo elija en las encuestas. Eso no me parece bien a mí. ¿Cuál es la dinámica que usted espera que se establezca dentro del Partido Socialista? Bueno, ya está más o menos claro el camino, pero que establezca la nueva mayoría, si es que va a seguir la estructura de nueva mayoría tal como está. Bueno, la nueva mayoría va a tener una primaria el día 2 de julio. ¿Con la ADC o si la ADC? Bueno, eso es lo primero que hay que decir la ADC, porque naturalmente las puertas de la nueva mayoría están abiertas absolutamente para que la ADC lleve y ojalá que lleve un candidato o candidata presidencial, un precandidato o precandidata presidencial a esa mayoría. Ya no va a Walker. Bueno, pero también, no sé, habrá visto. Quizás nunca lo ha entendido. Yo no estoy muy seguro si él quería ir a la primaria tampoco. Pero ahora tendrá que ir alguno. Y nosotros yo creo que tenemos un dilema y que tenemos que resolver, porque nosotros siempre hemos tenido, desde siempre, desde el 90 hasta hoy, el mismo candidato que tiene el Partido por la Democracia. Esta primera vez que hay candidatos distintos. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Ya, perfectamente posible que los partidos vayan por fuera y después se junten para gobernar, para hacer cosas. Pero yo creo que una alianza estratégica que requiere programa común, que requiere además una alianza parlamentaria, también requiere un presidente elegido en común, un candidato elegido en común. Entonces yo creo que sería ciertamente un retroceso. No ha pasado nunca. La derecha lo ha hecho. ¿Te recuerdas cuando fueron a Lavín y Piñera? Claro. Casi estuve a punto de patar. Lo mismo que pasó con... Me pasó también alguna vez no recuerdo bien en la derecha, pero esa es la vez que más recuerdo. Bueno, nosotros no lo hemos hecho nunca. Y nunca se nos ha pasado por la mente llevar dos candidatos a la elección, a la elección nacional. ¿Es inviable ganar con dos candidatos? No, no es inviable porque uno de los dos, por lo menos uno de los dos, llegaría en segundo lugar, pues. O sea, si hay un candidato, digamos, de tres partidos y un candidato de la democracia cristiana, y está Piñera y algunos otros de la derecha, no creo que nadie de la derecha vaya a llegar en segundo lugar. Eso es claro. ¿Usted le va a hacer Piñera? Yo creo que si él quiere, va a ser, pues. Fíjese usted que hay una encuesta el otro día que le da a Piñera una votación razonable, le da como veintitantos porcientos, algo así. Pero la gente que dice que cree que Piñera va a ser presidente era mucho más, por lo cual quiere decir que todo el mundo espera que postulen. Los que están a favor de él, los que están en contra de él, entonces, ciertamente... El PRI lo proclamó el fin de semana pasado. Provocaría una cierta incertidumbre. Provocaría... Yo no creo que tenga tantos votos, Piñera, pero provocaría una cierta incertidumbre porque todo el mundo espera que esté en la contienda. Y no hay muchos planes B. De acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República dirige las relaciones exteriores del país. Relaciones exteriores que son de dos características. Cada vez más tiene que ver con la economía. Y segundo, son cada vez más permanentes. Pues si mire, hay una famosa historia de la Asociación de Derecho Internacional de los Estados Unidos que cumpliendo 100 años le pidió a todos sus integrantes que pusieran una razón por la cual el derecho internacional influyó en sus vidas. Cotidianas. Cotidianas. Sus vidas cotidianas. Y llegaron 300 propuestas dignas de ser consideradas. Además, el derecho... Hoy día, el mundo está aquí. Está al lado nuestro. O sea, la propiedad chilena es toda propiedad chilena y extranjera y los chilenos tienen cada vez más invención al exterior. El alodo imprudente. Entonces, no. Es que no es un problema de imprudencia. Es que el Presidente de la República no debe tener interés en el extranjero. A mí no. Reconfieso que todas las relaciones entre el dinero y la política a mí me pone muy... Me preocupa mucho y creo que hay que resguardar mucho más la situación. ¿Es que hay un depósito en un paraíso? No, no. Es porque la tiene. Es porque por el hecho de tenerla ya. Si usted mañana va a tener un conflicto con un país en el cual tiene depositada su plata necesariamente detrás de su cabeza va a tener una cierta influencia, pues. Va a tener una influencia sobre cómo maneja el tema. Este no es solamente el tema de que sea limítrofe. También alguien dijo, no, los limítrofes. No, no. No es solamente eso. ¿Qué pasa si usted, el Presidente de la República, tiene un montón de plata invertida en algún país europeo y de pronto ese país europeo crea un problema para el comercio con Chile? Y usted tiene que tomar una decisión de si va a decir que nosotros no comerciamos más con este país y le ponemos determinadas restricciones y resulta que se acuerda de su inversión, pues. Se va a recordar su inversión. ¿Y cómo le son para limitar eso? ¿Cómo? ¿Los castramos políticamente? ¿Los sacamos del banco? O lo hacemos... Es que por eso le planteamos. Pero pobrecito, pero si puede ser... La radicalización de las posturas puede ser... Para que los auditores entendamos, si el señor pone su plata en Chile, no en un fideicomiso ciego, la pone, la deposita en una cuenta de ahorros del Banco del Estado. Se va a llevar un loto a la semana, pues. Por intereses, con toda la plata que tiene. Usted encuentra que además restringirle sus inversiones en el extranjero es una cosa horrible. Pobrecito. Vamos a dañarlo en sus intereses. Yo no encuentro que sea cierto. Eso creo que no es cierto. Porque ahí está la definición ética del interés personal de una persona ante un cargo de Presidente de la República. Pero si quiere ser presidente de la República, o sea que alguna cosa, alguna restricción tiene que tener, pues. Y la mejor restricción es que no pueda tener inversiones extranjeras, pues. No colocarlas en un compromiso fiego. No, no tenerlas, no. No tenerlas. Y yo creo que eso se puede lograr perfectamente, incluso con prudencia. Ellos han dicho ahora que todo va a ir al fideicomiso ciego. Bueno, era ahora, ¿no? Porque decir que solamente lo que tenían en Chile, porque eso es lo que podía dar conflicto de intereses, ya le dio claro a todo el mundo que podía dar conflicto. Siempre hubiera su ventana. Apareció con la ley electoral, apareció con el tema de las candidaturas, aparece con las platas que se declanan. Siempre queda un pequeño margen. Siempre hay que estar atentos a legislar de nuevo cuando surgen nuevas condiciones. Cuando dictamos las leyes del año 93, el año 2003, perdón. Yo dije, mire, esta ley va a durar 10 años. En realidad duró como 11 o 12. No duró mucho más. Porque siempre, como usted dice, surgen situaciones inesperadas que nadie pensaba que fueran a ocurrir. Le pregunto ahora, porque yo leía titulares en algunas revistas, no tan políticas, por ejemplo en la revista Cagas, Cosas, perdón. Cosas. Donde usted decía, Lago fue presidente y yo no. Y esto claramente es un hecho evidente. Es una diferencia evidente. No es una contienda, yo creo que no es buena, para el país. Digo, mire, aquí no estoy diciendo quién. Pero realmente abandonó un país. Los dos candidatos presidenciales son los expresidentes anteriores. La gente tenía la impresión de que la política no se moviera a nada y eso no es bueno para la política. Ese fue el sentido de esa frase. Ese fue el sentido de esa frase. Porque claro, no es decir, yo soy el futuro, es el pasado, no queremos que... o se hizo mal, yo lo voy a hacer bien. Yo soy parte del pasado y espero ser parte del futuro también. de la política. De las dos cosas. Entre los países tienen que tener continuidad. Y la gente que llega a gobernar tiene que tener experiencia. O sea, esto no es una cosa a la cual... Existe, reconozco en el mundo de hoy, una cierta tendencia a considerar que la falta de experiencia es buena para la política. Yo creo que eso es un profundo error. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que un señor, por ejemplo, haya sido ministro, senador, etc., significa que conoce bien el aparato del Estado. O sea, en la historia nuestra, estamos llenos de ex ministros, ex parlamentarios... Así es. Son muy pocos... Son muy pocos los casos exitosos de personas que han venido... De la nada. De la nada a la presidencia. O al gobierno. Bueno, de la nada al gobierno vino Diego Portales, ni más lejos, ¿no? Pero él era una persona que había estado metido... Una figura un poquito más extra. Había estado metido en algunas cosas. Había estado metido en algunas cosas. Todos, hasta los gobiernos más simbólicos, más reconocidos históricamente, que fue el ministro de tanto tanto, que fue el ministro de salud de tal ministro, de tal presidente, que está en la instrucción... Bueno, y finalmente no nos ha ido tan mal como es con eso. Reconozcámoslo. No nos ha ido tan mal como es. Pero es como moda. Es como una moda... Yo creo que en el mundo hay una cierta moda de crítica a la política. O sea, las bromas de políticos uno las viene escuchando desde hace muchos años. Pues están... Natalia Valdebenito lo colocó ahí, no queremos más ni tanto, ni tanto. Y de todas partes, todo el mundo se ríe. Pero es como usted, por ejemplo. Mire, a mí en realidad no he sido demasiado agredido nunca por esto, ¿no? Pero sí me parece que es peligroso porque finalmente se... Usted puede decir, mire, este señor lleva tantos años operando, ¿por qué no ponemos este otro para que opere a este joven que acaba de salir de la escuela de medicina? Porque opere con más... con más ligereza, con más rapidez, ¿no? Y va a ser un desastre. Todo en la vida tiene una experiencia. Pulso. Todo en la vida tiene una experiencia, tiene una capacidad... Ahora, claro, llega el momento en que le falla el pulso, entonces ya empieza a cambiarlo. Pero yo creo que no, que la política es una actividad, es un oficio que se aprende también en la práctica. Y es una realidad que la gente hoy día tiende a rechazar. Yo creo que eso tiene que ver con el desprestigio, tiene que ver, sí, con fenómenos de corrupción, etcétera, pero también tiene que ver con los cambios que han habido en el país, ¿no? Fíjese usted que cuando elegimos al presidente Elwin, en Chile había 40% de pobres. Si usted usa, entre paréntesis, si usted usa las formas de medición que existen ahora para saber cuántos pobres hay y las aplica a los datos de esa época, más de la mitad de la población era pobre. Hoy día no tenemos tantos pobres, pues entonces la gente tiene cost, hoy día tiene una forma, una vida un poquito mejor, un poco mejor. Son familias que se juntan y que con lo que ganan unos y otros, que son bajos salarios, juntan como para poder vivir, como para poder... Pero en ese concepto aspiracional no es el caldo de cultivo a cierto facilismo y la ideología... No, naturalmente, ellos quieren que vivan llenos de temores, primero que tienen la energía de crédito llena, tienen el temor de perder su empleo, tienen el temor de enfermarse, que se enferma un miembro de la familia, hay que operar a la mamá, y la ISAPE le paga el 30% de la operación, pues. Tienen miedo que la asalten a la esquina de su casa. Bueno, todas esas cosas, la gente quiere que haya un Estado y un gobierno que se las proteja, que lo defienda. Son cosas que lograron ellos, no está pidiendo que se las regalen, pero está pidiendo tener derechos iguales para todos. Pero en ese escenario, en este caldo de cultivo, entre comillas, aparece un discurso a veces muy facilista, precisamente para responder ante esto, y es lo que se le llama comúnmente populismo. Claro, claro. No, claro, es que en esa acepción, en esas acepciones hay otras también. El populismo viene de Roma, del tribuno de la plebe, porque representaba a la plebe, ¿no? Y era popular. Era popular, pero reclamaba, eso reclamaba, eso exigía, el tribuno de la plebe no gobernar. En este caso, a veces algunos quieren gobernar, seguir siendo el tribuno de la plebe gobernando. Pero la verdad es que sí, el rol del político es precisamente discernir entre distintas opciones a nombre de la gente. Hay un profesor americano que en los años 50 decía que la política consiste en la adjudicación de valores por vía de autoridad, no valores en el sentido ético, valores en el sentido de cosas que valen. Adjudicación de valores por vía de autoridad. O sea, alguien, el que dirime de una situación social que siempre va a haber alguna escasez, dirime cuánto le toca acá, cuál es el mundo de la política. No es una tarea menor, no es una tarea menor decidir si usted va a hacer el puerto en el norte, va a hacer la ampliación del puerto en el norte o la ampliación del puerto en el sur. Y el tema del megapuerto es un tema que ciertamente Valparaíso tiene que enfrentar. A lo mejor lo pueden enfrentar en conjunto con los otros puertos, con Quintero, con San Antonio, tener un megapuerto con funciones divididas, no sé, eso hay que verlo. pero también Valparaíso tiene una belleza cultural que es muy importante y no es incompatible, yo no sé, pero yo veo por qué ese Hamburgo, ese patrimonio de la humanidad y gran puerto de Alemania, para que hablamos de Bilbao, ¿por qué no puede hacerlo Valparaíso? No veo, esa es una falsa opción. ¿En el frente actual que se está proyectando? Bueno, la verdad es que no soy tan técnico en esta materia como va a saberlo, sé que hay distintas opciones, lo importante es que todas se discutan pero que se discutan con la idea de que hay que compatibilizar la condición de patrimonio de la humanidad con la condición de puerto moderno y Valparaíso tiene muchos recursos para hacer un puerto moderno todavía. Un presidente de la República, José Miguel Insurza, podría definir definitivamente la instalación del Consejo de la Cultura en Valparaíso con un ministro que se quede los 7 días de la semana en Valparaíso y que no esté migrando funciones. Mire, la primera pregunta, sí. La segunda pregunta es complicada porque naturalmente si todo el gobierno está en Santiago y el ministro de la Cultura ahí en Valparaíso va a tener que viajar a Santiago bastante, va a tener que estar de acuerdo con sus colegas, una cantidad de cosas. El problema con la ubicación geográfica del gobierno nunca ha sido resuelto. Creo que el tema en el caso del Congreso ya ha sido más o menos relativamente manejada. Pero, entonces yo digo, sí, yo sería muy partidario, la cultura de Valparaíso, pero al mismo tiempo la conexión con Santiago va a tener que hacerlo. ¿Y no le incomodaría un presidente el hecho de tener, en este caso, intendentes o gobernadores regionales que son elegidos popularmente y que ya no tienen, entre comillas, la linealidad y la verticalidad de lo que significó precisamente la actual estructura del gobierno? Bueno, es una cosa que es necesario desarrollar bien. Mañana se vota. Yo soy partidario de que se vote, además soy partidario de que se elija y le voy a dar una sola razón práctica para empezar. porque ya venimos prometiéndolo hace demasiado tiempo. Sí, yo tengo que decir que mañana miércoles... Creo que hoy día se votó en el Senado. Creo que se votó hoy en el Senado. La Cámara el miércoles. Sí. Entonces, ya no podemos seguir tramitando una cosa que lleva tanto tiempo, pero naturalmente hay que definir muy bien cuáles son las atribuciones que se descentralizan hacia el gobernador provincial o regional, perdón, y las que se mantienen en el poder ejecutivo con esta figura del delegado presidencial. Lo diré en términos extremos. Si el gobernador regional va a presidir un consejo regional con todos elegidos democráticamente y sin recursos ni atribuciones... Tocando la campaña, ¿no? Es un desastre. Eso es el llamado al surgimiento de conflictos entre el poder central y el poder regional. Creo que hay que hacer algo muy armónico y decir claramente qué cosas en un Estado que sigue siendo unitario, qué cosas pasan a la gestión regional de manera muy definitiva con recursos, además. ¿Y un presidente, José Miguel Sursa, se atrevería a dirigir a la región de Valparaíso entre a Concagua y Valparaíso? A mí me preocupa que estemos dividiendo tantas regiones. Ya. Pero tampoco estoy por hacer algo artificial. Tampoco creo que puede ser artificial. O sea, yo le confieso que no conozco la experiencia aquí en Valparaíso. Le confieso. Pero estaba en algunas otras partes como Concepción, por ejemplo. Y toda esa región... Concepción nubla, que se dio un río. Y todos despotrigan... Nadie despotriga contra Santiago. Todos despotrigan contra Concepción, pues. Entonces, efectivamente... Bueno, de Calera, o sea, ya todos después llegan... Eso es importante considerarlo. O sea, si la decisión administrativa tiene que ser práctica, no es un dogma, no es una cosa sagrada. Ahora, hubo algún tiempo en que se entendía que las regiones iban a ser fundamentalmente macro-regiones económicas. Es que el presidente Lagos ha hablado de eso. Yo no estoy muy seguro de que también eso no sea artificial si las creamos desde Santiago sin conversar y discutirlo. Creo que realmente en esta materia hay que ser muy... muy descentralizado. Porque si fuéramos a crear una macro-región económica, por ejemplo, a mí no se me ocurre los valdivianos dispuestos a depender de nuevo de Osorno, de Puerto Montt. Lo creo difícil. Creo que las identidades también. Así es, así es. Pero a un presidente Insulza le gustaría aprobar una glosa de presupuesto directo para mantener, sustentar y potenciar la condición patrimonial de la Ciudad del Paraíso, por ejemplo. Yo no creo en las glosas patrimoniales, las glosas obligatorias. No, no creo. ¿Qué propuesta tiene? No creo que existan... Mire, yo me opongo mucho a la ley del... y soy partidario de erogar la ley, la ley reservada del cobre. Y la razón es que uno tiene que financiar las cosas con el presupuesto nacional sobre la base de una programación que sea todo el país y todo el país con todo el presupuesto y no un 98 porque el 2% se lo dio algo que estaba preestablecido. Lo único que tenemos de eso, en Chile, por desgracia aún, es la ley reservada del cobre, el 10% de las ventas de cobre. Yo no reemplazaría, yo eliminaría eso. ¿Y cómo enfrentamos ese problema que Valparaíso es una ciudad que estructuralmente no... Bueno, con los recursos de la ciudad de la región que es Valparaíso, sea la macro región o la gobernación más cercana. Yo naturalmente no me opongo a eso. Pero eso entra... Entra como todas las cosas del país a la... No hay un impuesto especial para eso. El día que hay un impuesto especial para eso, el día que empezamos a poner impuestos especiales para todo en todo el país, pues terminamos con un caos presupuestario inmanejable. José Miguel Insulza, hay un tema que a nosotros nos llama la atención y que... Me lo preguntaban y me lo decían varios colegas en el día de ayer cuando ellos comentaban interno esta posible hinchavista. ¿Por qué Valparaíso? ¿Por qué hoy día está recorriendo el país y puede ser una opción, pero se maneja... Hoy día me junto con los diputados del Partido Socialista en la noche. Ellos pusieron al lago la semana pasada. Yo esta semana entiendo que han invitado a Atria y a Guille después del año nuevo. O sea, la fecha es estrictamente decisión de los diputados socialistas. Y se lo consulto y responsablemente se lo va a hacer una especulación porque también se habla de que en todas estas situaciones parlamentarias, en el caso de que no fructificase una candidatura presidencial, Valparaíso es una buena opción senatorial, ¿o no? No, yo creo que Isabel Allende es una muy buena candidata a senadora por Valparaíso y no la diputaría a ella. Ya. O sea, para ella es la candidatura... Perdón, yo no soy... Yo estoy postulando a otra cosa. A la presidencia de la República, no al Senado. Pero si ya me llega una pregunta por Valparaíso y diría, no, la candidata está bien, me parece bien. Es una cosa que el partido quiere también. José Miguel Insulza, hay varias cosas que me gustaría preguntar pero ya el tiempo se nos va acabando. Yo sé que usted tiene una agenda bastante movida hasta ahora. Simplemente consultar algo que a mí me tiene... A ver, que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con esto que hablamos un rato tras de que se adelantan las campañas presidenciales y que tiene que ver para muchos con lo que ha sido el actual ejercicio de gobierno. Para muchos, criticables desde varios puntos de vista. Que no ha sido un buen gobierno. Las estadísticas lamentablemente demuestran que la valoración del gobierno de la presidenta es bajo, no tiene todo lo que es en este caso en particular la popularidad que debería requerir. ¿Qué juicio tiene usted sobre el actual ejercicio gubernamental? ¿Qué piensa que le faltó al gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Qué tiene que hacer en este último año de gobierno? Bueno, seguir gobernando. En eso contesto la pregunta de dos maneras. O sea, yo no creo que sea bueno decir, mire, ahora elijan rápido, elijan como lo ha hecho algún ministro, elijan sus candidatos presidenciales y empiecen la campaña. No, no. El gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último día más allá de que haya campaña o no. Y hay temas que no esperan. La presidenta misma dijo que quería una ley migratoria ahora. Saquemos una ley migratoria. El tema de Codelco está maduro para ser resuelto ahora. Lo ha planteado el presidente Codelco. La inversión, la inversión de Codelco es algo así como el 8% de su presupuesto. de su presupuesto. Las empresas, las grandes empresas de la gran minería del cobre llega hasta un 36, 38%. Entonces, tenemos que empezar a invertir en Codelco. Terminemos una vez con esta cosa de la ley reservada y podremos tener una parte de los recursos que necesitaba para que nuestra empresa del cobre sea competitiva. Tenemos que ordenar la reforma educacional. por lo menos veamos el tema preescolar, el tema de la organización central, de la desmunicipalización como se ha llamado. Y el tema universitario. Y el tema universitario. Esos tres. Entonces, hay una tremenda agenda. Además, cuando las cosas económicas son complicadas hoy día, la tentación de la gente de empezar a pedir sus pedazos es grande y se producen conflictos. Todas esas cosas suponen mucho gobierno y no veámoslo en el próximo gobierno. Creo que no nombramos. Lo constitucional. Bueno, lo constitucional hay que presentar el proyecto. Hay dos proyectos que presentar. Hay que presentar un resumen de lo que se discutió en los cabildos, que entiendo que ya se está entregando o se ha entregado. Y hay que presentar un proyecto de ley de reforma a aquella parte de la constitución que permite reformarla, por decirlo de alguna manera. Esas dos cosas están pendientes, están los plazos cumplidos, pero bueno, un mes, dos meses de plazo no me parece grave. Hay que hacerlo de todas maneras. Solo una pregunta coyuntural, como última pregunta dentro de esta conversación y apoyándome en algo que usted dijo hace un ratito atrás con respecto a la conectividad de Santiago Valparaíso con el Congreso. ¿No se le va a ocurrir al Ejecutivo, en este caso, al Presidente Insulza, presentar una propuesta de ley que saque el Congreso de Valparaíso y se lo lleva de vuelta a Santiago? No, no, mire, ya está aquí. Ya he perdido mucho. Ya la gente se acostumbró. Ya los parlamentarios se acostumbró. Ya los parlamentarios se acostumbró. Sí, ahí por la calle un señor me preguntó, pero por qué el Congreso tiene que estar de una vez por todas en Santiago Valparaíso. No en las dos partes. No. El edificio del Congreso en Santiago se usa, eso está bien, por los parlamentarios reúnen comisiones los días lunes o los días viernes, cosas de urgencia, etc. y después el Congreso viene a sesionar a Santiago Valparaíso como corresponde. Y eso está bien, ya está, ya es así.